Busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. El poder de la mente, ya hemos hablado por estos días de cómo la mente controla, cómo nos sentimos. Nabil Crismat nos dijo que él ha aprendido a controlar su cuerpo con su mente, sobre todo en momentos estresantes, en momentos decisivos en un partido. Y es verdad, ahora que en estos días hemos vivido esta pandemia, una de las cosas que la gente ha dicho que ha sido más difícil es controlar la mente. El hecho de que cuando te dicen tienes COVID, eres positivo, pensar en lo que algunas personas han tenido que padecer y algunas ni siquiera han podido recuperarse y han fallecido, pues eso te crea un problema bastante fuerte. Entonces, vamos a buscar esa paz interior.